No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas Por ti haría eso y más Y si no existiera yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Quién era el que te acompañaba El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Yo te juro que habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro Te perdiste de un 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Que le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve? Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza A través de esta canción Desvísteme Mira que seca está mi piel Sin ti Que seco está mi corazón Ningún licor Me sabe a ti Desvísteme Y en la humedad Que guardas por ahí Monjame y dame de beber Que estoy por esta sed A punto de morir Yo tengo sed Mi meta contigo Es ser mejor persona Reírnos de todo Hacernos mil bromas Mi meta contigo Es comprarte un anillo Para nuestra boda Mi meta contigo Es mirar adelante Que nuestro amor sea Lo más importante Mi meta contigo Es ser más que tu amigo Todo apoyarte Mi meta contigo Mi meta contigo Es viajar y viajar Conocer los lugares Que te gustan más Mi meta contigo Es huir del peligro De todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo Mi meta contigo Es darte una sorpresa Un pedrero catorce Llevarte a Venecia Mi meta contigo Es que siempre te sientas Como mi princesa Mi meta contigo Mi meta contigo Es que tengamos hijos Y que nuestros hijos Nos regalen netos Mi meta contigo Es seguir siempre juntos Hasta hacernos viejos No te equivoques Porque aunque te quiero mucho A la fregada También te puedo mandar Y disponible me quedo Pa' mis amigos Porque una peda Si te voy a dedicar No te equivoques Si en la borrachera te hablo No me contestes Por favor, ayúdame No le hagas caso A las palabras de un borracho Serán mentiras Porque yo ya te olvidé Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos Porque el mundo De lo nuestro Sentirá Lo tuvimos todo Cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó Por la magia Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Tu boca Imagino que comienzo A besar De los besos que te di amor Al cual de todos Echas más y menos Aquiles tiernos O los que llevan veneno Los inocentes O los que no tenían freno Y en los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita Fuiste quien me dio los verdes Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Y estoy seguro Que en las noches me recuerdas Y los labios tú te perdes Y en los besos Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería y solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugé contigo y ya lo ves Olvida ya la tarde que te andé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debe de ser Y olvídate de mí De la ciudad al rancho Es un lujo pasearme Me gusta disfrutar del paisaje y del sol Lo verde de sus campos Y el agua del arroyo Y esas calles de tierra Donde creció mi amor Esa casita vieja Esa casa de adobe Donde nació su abuela Ahí su madre la crió Un corral de becerros Y dos vacas lecheras Después de un pajarete Fue cuando me sonrió Cuando miré sus ojos Yo pude ver el cielo Y esa boca preciosa Que me calma la sed Aunque no soy de rancho Le digo que la quiero Si usted me corresponde De la ciudad al rancho Hasta me vengo a pie De la ciudad al rancho Es un lujo pasearme Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo la ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo Pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Serías bien correspondida Por mis caricias de amor Eres flor Pórtate bien para que a ti Te vaya al cien Haz un favor y se te devolverán dos Sé muy humilde Y no la gaste pa' un favor Son los consejos Que mi viejo a mí me dio No los olvido Y presentes los tengo yo Y es lo que me ha hecho Ser la persona que hoy soy Si naces pobre Hay que buscar a la riqueza Si eres rico Que no te suba la cabeza He visto ricos Que presumen de grandeza No ayudan a sus padres Y hasta se avergüenzan No ayudan al pobre Y a ningún santo le rezan Y nunca se olviden Que lo que hacen Se regresan Por eso cuando yo un día Agarro la parranda Es porque tengo y sobra Pa' comer mañana Yo no soy de esos Que viven un día de rey Y en la semana Y en la semana Se la avientan Como güey Yo tengo poco Pero lo administro bien Y hasta me alcanza Pa' tener Hermosa y mujer Pa' que preso En mi ropa La cara De mis vientos Dice que yo fui su amante Y que la adoré Que le supliqué Que no se fuera De mi lado Y que le mandaba Rosas De vez en vez Que lamenta mucho usted El haberme dejado Me va a disculpar Señor Pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón ¿Les ha pasado algo así? Yo creo que hay Hacer el amor No le interesa Algo está pasando En su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas De seguir Está gritándome Con su silencio Que a mi lado No es feliz Mientras yo crecía Fue mi confidente Y cuando mi papá Me quería chingar Se ponía enfrente Tal como una fiera Defendió a sus crías Aunque de una pela Nadie se moría Me arrulló en sus brazos Antes de dormir Y le echó agua al caldo Pa' hacerlo rendir Me ayudó a que diera Mis primeros pasos Tengo demasiado Para presumir Les presento a mi madre La mujer que nunca Me ha dado la espalda Me ha dado la espalda Ella está conmigo En las buenas Y malas Yo no sé qué haría Si un día me faltara Mi tesoro más grande Hoy le doy las gracias Por traerme al mundo Muy poco le digo Que la quiero mucho Pero en mi camino Siempre la presumo Ella es punto y aparte Si es pa' desahogarme Sé que no me ignora No quiere doblarse Y pocas veces llora Tengo como madre A una gran señora Es eso yo Por haberte amado así Un mal dueño Que no acepta Que te pierde Y aunque el engaño Me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte De mi alma Y de mi mente Por este amor Que se emperró En mi corazón Por Dios Que estoy pecando Pero de buena gente La mala racha Está conmigo Este que aprende A quererte Y por favor Usted no piense Que le faltará El respeto Tan solo creo Que si algo Le falta a su piel Son mis caricias Después de un millón De besos Y usted y yo Vamos a amarnos Pero de tiempo completo Este cariño Que guardo En mi corazón Lo he reservado Y usted ya tiene El boleto Fueron a decirle Que yo soy un irresponsable Y un bueno pa' nada Que solamente estoy actuando Para conquistarla Que lo mismo Les digo a todas Para ilusionarlas Fueron a contarle Que yo ando Presumiendo Que ella Es una facilita Que pronto Me dará Sus besos Que es cuestión De días Que solo La usaré Como algo Que después Se tiran Vayan a decirle Que los días Se me hacen eternos Para ir a verla Que ya Le di muerte a Diego Para comprenderla Y que por encima De todo Quiero coserla Vayan a decirle Que todo ha sido Una mentira Vayan a contarle Que solo hablan Por envidia Porque no soportarían Que ella Fuera Feliz Compartiéndome Su vida De la gente Que sabes Que te ha ayudado Yo no olvido Del que a mí Me echó la mano ¿Qué les diré? Estoy joven Pero también Bien curtido Y consciente Siempre estoy De lo que digo Y si hay alguien Que se sienta Que ofendido Invitados Están a agarrar Camino Quieren que me porte bien Con los que un día Me humillaron Tantas cosas aguanté Pero todo ya ha cambiado Amistades suelen ser Las que siempre te acompañan Las que siempre están conmigo En las buenas y en las malas El amigo no te juzga No te critica No te da la espalda Se no siente envidia El amigo es el que está Cuando tú lo necesitas Y tan de repente Se apagó la luz Nuevo domicilio Entre la tumba y la cruz Hay tantos muertos Ahora suelo haber estado Oficialmente Comenzará mi legado A llevarse a cabo Jurarán Jurarán que me largue de la ciudad Y te dirán lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire Desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría A todo mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso Que aún espero Tu llamar No hay dolor más grande Que perder un padre Dijo un día un amigo Y al paso del tiempo Se me fue mi viejo Y ahora soy testigo Sientes en el alma Un dolor profundo Sientes que de pronto Se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad No quieres sufrir No quieres llorar Unos alentaban a los que lloraban Pues querían al hombre Otros murmuraban No les deja nada Dicen que era pobre Si en verdad supieran Que lo tuvo todo Un millón de amigos Y en casa un tesoro Cariño a gran él Nadie como él Todos respetaban al viejo Y se fue Madre ya no llores Mira que la cita Algo es por trabajo No presumo que hay de sobra Pero si me doy mis gustos Que soy alguien diferente Lo que dicen en las calles Que soy alguien prepotente Por tener carácter fuerte Todos hablan Nadie sabe Ten cuidado Con la envidia No la quiero despertar Por eso guardarme el secreto Con mis labios Te lo voy a contar a besos Para que nadie pueda oír Por eso guardaré Y tomé No sé nada de ella No sé nada de ella No le vayan a decir Que la quiero Y que la extraño Porque me daría vergüenza No la quiero 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 No la quiero